Capuchín, sí, Capuchín, sí, Capuchín, sí, Capuchín, sí, Capuchín, sí. Como sabéis, la lucha contra el fascismo es ardua y desigual. ¡Sí, sí! ¡Qué gran gara! Mis fuerzas flaquean cuando el fango que salpica la ultraderecha francopantana llega hasta mí. E incluso alguien incombustible como yo debe permitirse flaquear. ¡Oh! Por eso, y porque las donaciones que estáis haciéndome llegar son a todas luces insuficientes para llevar adelante el partido de izquierdas que este país se merece, he decidido tomarme un tiempo para considerar si vale la pena seguir adelante. ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno, ya me he tomado el tiempo. Y sí, vale la pena seguir adelante. Siempre y cuando sigáis con las donaciones a mi cuenta de Paypal como amigo para evitar comisiones. Dicho lo cual, este fucking partido necesita fucking personas fuertes. Por eso, anuncio un workshop que nos ponga a todos en forma. Si tienes panza, te faltas al respeto. Si no tienes dinero, te faltas al respeto. Es una fucking vergüenza que pasees tu panza por el mundo y tu cuenta del banco vacía. Quiero mil fucking euros de todos vosotros ahora mismo, pobres gordos. Quiero que os pongáis a hacer fucking barpees ahora mismo. Uno, dos, uno, dos. Dale fucking panzudo. Uno, dos, uno, dos. ¿Y a ti qué cojones te pasa? Perdón, ¿puedo hacer una breve pausa para ir al baño? Es que con el esfuerzo me hice un poco de caca. El tamaño sí que importa. Los monos más feos del planeta atraen a las hembras por el tamaño de su nariz. Un sacerdote muerde a una feligresa por una polémica sobre la confesión. Una empresa pone en el concepto de la transferencia de la nómina de un empleado, nómina de Abril Maricón. Y lo que se hace viral es eso, y no que la cantidad sea menos de 700 euros. Una concursante de Gott Talent Alemania se come seis salchichas por el upite. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los minutos del odio. Con Fabián Sebarrio y el auspicio de la fundación Ben Gurion por la paz de los pueblos elegidos de Israel y el apoyo de nuestro señor Yahvé. ¿Y qué calaña de gente atornizada el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Por definición, los populismos solo existen por contraposición a otra fuerza inamovible. Sin esa dicotomía, poco pueden ofrecer. Y el populismo sanchista ha encontrado en este bocazas a su némesis ideal. En lugar, un aquelarre multitudinario organizado por el partido que no puede ser nombrado el pasado fin de semana. El invitado de gala, Javier Milei, presidente de Argentina. El mundo entero se había paralizado para escuchar su intervención que prometía ser bronca y polémica como todas las que protagoniza. Y no se amilanó ni un ápice soltando por su boca llena de dientes esa barbaridad impropia de un presidente de gobierno en un país extranjero. Buenas noches y bienvenides a los minutos del odio, el informativo semanal de FAC News para machirulos heteropatriarcas opresores. Se me ocurre un puñado muy gordo de motivos por los que Javier Milei no debería haber pronunciado esas palabras. Por una mera cuestión de educación, por ejemplo. O por cortesía. Por mesura. Porque sabía que abriría una brecha innecesaria con un país hermano. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque la mujer del presidente del gobierno ahora mismo no tiene ninguna causa pendiente con la justicia y mucho menos una condena. La causa de la mujer del presidente no está ni mucho menos cerrada. Esta semana se ha filtrado, casualmente, todo hay que decirlo, un informe sospechoso, todo hay que decirlo, de la Guardia Civil que asegura que no ve indicios de delito. Lo único que han hecho hasta ahora ha sido pedir el DNI de Begoña Gómez. Hasta ahora, ningún auto del juez le ha conferido la condición de imputada ni ha sido llamada a declarar. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si al final no hay delito? ¿Qué hacemos con las palabras de Milei? Cortesía, mesura, educación y exactitud judicial. Cosas que llámenme loco, pero yo pido a cualquiera que sea presidente de un gobierno. Pero Javier Milei no es ni educado, ni cortés, ni conoce la mesura. En este sentido, es un calco de sus hermanos de ultramar. Bronco, matón, agresivo y sobre todo, bocazas. Ay, pero vos estás también echando mierda todo el día contra vergoña, sorete, pero tudo, cancelo mi suscripción. Ya, sí, yo sí, pero yo soy un payaso al que escuchan cuatro gatos, no soy un presidente de un país. Yo soy un payaso soñador, de esos que esperan que los jefes de Estado sean ponderados, juiciosos, moderados y sobre todo, construyan un discurso conciliador y constructivo. Porque cuando hablan, deberían ser los dignos representantes de todo su pueblo. Y en cambio tenemos lo que nos merecemos, supongo. La justificación de mierda del gobierno argentino ha sido calcada a la que una vez esgrimió la novia cadáver cuando llamó hijo de puta a Sánchez. Yo jamás mencioné a la esposa del surdo de mierda del presidente Sánchez. Si vos te das por aludido, la culpa es tuya. Miren, esto es tan estúpido como Ayuso asegurando que en realidad dijo me gusta la fruta. No, señores, no. Que cada perro se lama a su carajo. La reacción del gobierno español ha sido fulminante y a la vez tan injusta y estúpida como razonable. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Miren, yo a estas palabras no les quito ni una coma. Ni una coma. Tiene razón. Las gravísimas palabras pronunciadas por Javier Milei sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. Cuando ostentas un cargo público de esta trascendencia, no puedes, y repito, no puedes permitirte ir acusando a gente de esta forma. Sea la mujer del presidente, sea el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sea Rouco Varela descendido de los mismísimos cielos. ¡Me la sopla! La mujer del César, o en este caso el César mismo, no solo debe serlo, debe parecerlo. Y un presidente del gobierno se le exige como mínimo de coro. Y además, un presidente del gobierno debe ser el primero, el primerísimo en la lista de aquellos que creen en la presunción de inocencia. ¡Punto! En este sentido, la reacción del gobierno de España ha sido razonable, comprensible. Y yo en su lugar también protestaría. Y al mismo tiempo, injusta y estúpida. Porque no podemos obviar el hecho de que ellos empezaron esta batalla. Y como era de esperar, el partido que no puede ser nombrado y los portavoces de Milei han empleado este argumento para justificarse. Me han dicho fascista, digo que, Dios, vos sabés que toda esa cosa para mí son insultos agravados. No solo eso, porque además son insultos. Me han dicho negacionista de la ciencia, me han dicho misógino. Perdón, hay un señor, Oscar Puente, ministro de Transporte, que dijo yo he visto a mi ley después de la ingesta de sustancias. Exacto, bueno. Miren, este es un estilo argumentativo falaz que ha calado muy profundamente en política en los últimos años, especialmente entre la derecha. Y yo, como fascista que soy, me niego a adoptarlo. ¡Ay, es que claro! Mira lo que hacéis vosotros. ¿Vosotros llamáis al novio de Ayuso, corrupto? Siguiendo este hilo argumental, se deriva una consecuencia muy clara. Está tan mal la conducta de uno como la del otro. Digo que lo emplea habitualmente la derecha, porque normalmente es la izquierda la que ataca primero. En este caso, en concreto, tenemos a Oscar Puente llamando drogadito a mi ley o a Lady Paro diciendo que es fascista. Y la respuesta de mi ley es llamar corrupta a la mujer de Antonio. ¿Se dan ustedes cuenta de lo ridículo de la situación? Y ahora están los dos exigiéndose disculpas unos a otros como si ninguno de los dos hubiera pasado unas líneas que ninguna persona razonable tendría que haber sobrepasado jamás. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado. Y por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Esta es la parte exagerada y estúpida de la reacción del gobierno español y posiblemente la que ha recibido las críticas más justas. Porque sí, está bien protestar, de hecho tenían que hacerlo. Pero todo lo que ha venido de más, ese victimismo constante, retirada de embajadores, pedirán paro de la Unión Europea. De todos es sabido que Antonio se cree el rey sol. Por lo tanto, se ha tomado una descalificación personal, como esta, como un ataque al propio Estado español, porque para él no existe ninguna diferencia. Si lo atacas a él, atacas a España. Que defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros. Porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Por si no quedaba claro, lo expresaba con más contundencia la Charo de la Guadalla. A insultar gravemente a la presidencia del gobierno y, por tanto, a nuestras instituciones y que, evidentemente, requiere el reproche unánime. Pues tampoco es así, señora. Si Begoña Gómez es una ciudadana particular y una profesional independiente para los negocios, como han repetido a ustedes hasta la saciedad, no puede ser una institución del Estado, como dice Álvarez, cuando recibe una acusación. O follamos todos o la puta al río. Se encargaba de recordárselo don Santiago y Sierra España en la sesión del Congreso hace tres días. Yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia, que es lo que usted ha hecho durante estos últimos días. Les voy a dar un ejemplo muy contundente de lo que sí es un ataque a Españita. Gustavo Petro anuncia una visita a España y justo antes declara que los españoles somos esclavistas y asesinos. Pues mire, ahí sí se está atacando a un pueblo y ahí sí que las más altas instituciones del Estado deben exigir una rectificación. Y sin embargo, ¿qué se hizo? Se le dio la llave de oro de Madrid al mamerto de los cojones. Mientras el gobierno en pleno inicia una campaña de solidaridad exigiendo de forma histérica a los empresarios, ni más ni menos que a los empresarios y a los demás partidos que condenen las palabras de Milley, Milley va con la polla fuera, llenando su Twitter de memes, burlas, chanzas y agitando el avispero argentino que ha demostrado una capacidad de ingenio en sus insultos infinitamente superior a la de cualquier país sobre la faz de la tierra. El más ingenioso, hacer trending topic, vergoña. Y miren que lo teníamos ahí delante, era muy fácil. Jodidamente fácil. Vergoña. Pues no, tuvo que venir un argentino a inventar el término. Decididamente, los argentinos juegan en otra liga. A este paso, se están ganando el respeto y la admiración que habían perdido ante nosotros al enviarnos a Echenique y a Pisarelo. Por cierto, que los argentinos esta semana han descubierto una cruzada personal que tiene Vito Quiles o la cólera de Dios con Pachi López el Justificador. Así, se ha hecho viral este vídeo, que no tiene nada de especial, porque en Españita lo vivimos a diario, pero que en Argentina, donde sí tienen un portavoz que responde a todo el mundo, por cierto, comiéndose con patatas a todos, resulta cuando menos chocante. Y nosotros vamos a exigir respeto. En política. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a mi ley por haberle llamado fascista, drogadicto o mal agentes del gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que es tan mal que me le critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Sí, efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Sí. ¿Qué coño? Esta actitud resulta chocante en cualquier país civilizado. Pero como españita no lo es... Bueno, hablando de libertad de prensa, no quiero dejar pasar esta oportunidad para regalarles este momento insólito en el que Carri, cara de pobre, se encargaba de emplear la tribuna pública para poner una diana en la frente de periodistas que no le caen bien porque no le comen el coño. Y también una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso, para que sepamos cuáles son los intereses. Sí, claro, como os defienden a vosotros, pues os ponéis así. Entonces, señora, ¿qué hacemos con la Sexta, con lo país, el diario público, la cadena SER o el ente público de todos los españoles que tenéis secuestrado y que sirve únicamente para la mero celupite? ¿Qué hacemos con Mediaset, que ahora tiene a una exministra socialista al frente? Pues miren, lo explica todo con claridad la charo de la guadaña. Nada, chiqui, esos medios de comunicación son totalmente imparciales, no hay más que ver cómo nos apoyan a nosotros. Oye, tú, has rellenado mal el formulario y te toca pagar multas. A ver cómo pagamos si no los hospitales y las carreteras. Una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida. A continuación les ofrecemos espacios publicitarios obligatorios electorales según la ley 2018 barra 362 barra B barra C barra D barra 4682. Vienen a hacer triqui triqui con nuestras mujeres y a teñir de marrón caca nuestra sonrosadita raza. Solo queda el partido que no puede ser nombrado. En estas elecciones europeas no olvides marcar la casilla de financiación de la iglesia cat... Eh, 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 digo, no olvides votar al partido que no puede ser nombrado. Es un auténtico milagro que hayamos obtenido estos valiosos 15 segundos, eh, para poder dar a conocer nuestro mensaje. Porque constantemente los medios de comunicación en filo comunistas nos están cortando la palabra. Y eso no puede ser. No lo vamos a admitir. Bien. Nuestras propuestas de gobierno son las siguientes. Hasta aquí los espacios publicitarios obligatorios electorales según la ley 2018 barra 362 barra B barra C barra D barra 4682. El que ha estado muy bien, muy bien esta semana, y lo digo sin ningún tipo de rubor, es a raposa dos peales. Parece que sí es cierto que un reloj estropeado da bien la hora al menos dos veces al día. A pesar de que tiene el carisma de una almeja babosa, esta ha sido la semana en la que finalmente, después de demostrar una y otra vez que es simple como el mecanismo de un yo-yo, ha conseguido brillar y ofrecer una imagen de moderación conciliadora imprescindible en la deplorable situación fangosa de la política actual. Ni el gobierno del señor Sánchez que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación. Que yo reivindico para la política. A tenor de esta actitud, puedo asegurar y aseguro que la mayor fábrica de fango que existe en la actualidad es y será la sociedad de la nieve. Me bastan un par de ejemplos. Día 22 comparece Antonio en el Congreso de los Diputados, en teoría para dar cuenta de las actividades empresariales de vergoña. Y comienza su intervención de este modo. Convirtamos la sesión de hoy en un punto y aparte, en la deriva de crispación que se ha apoderado en las Cortes Generales. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros. Pues bien, acto seguido, tan solo unos minutos después, suelta lo siguiente. El éxito de un país basado en datos frente al fango de la oposición ultra derechizada basado en bulos y en desinformación. El tercero de los objetivos de esta máquina del fango del señor Feijóo y el señor Abascal consiste en quebrar, o al menos intentar. Pero es que justo el día antes entregaban el premio limón al eslabón perdido, su ministro de transportes. El tío no puede acudir al acto y envía un vídeo con un discurso aceptando el galardón. Escuchen su intervención. Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gin tonics diarios. A ver, ¿es un ejemplo de moderación, mesura y juego limpio acusar de loca a la novia cadáver y de borrachos a sus asesores? ¿Es un ejemplo de moderación que la ministra de Igualdad, esta misma semana, se refiere a Javier Milei como una hiena? Escuchando a Milei, cuando grita eso de aquí, el León, en medio de la avenida, ¿sabéis lo que pienso? Que de León nada. Es una hiena, es una hiena que se está riendo de todos nosotros. Yo les aseguro que esta mujer, con una exactina al día, ganaría puntos. Digo que Raposa ha estado excelente esta semana porque por fin, por fin, aleluya, hemos visto a un político que se llevaba bien preparada su intervención al Congreso y que era capaz de sacar de quicio a Antonio, todo con intervenciones como esta. O como esta otra. ¿Le parece normal que nuestro gobierno base las relaciones internacionales en un insulto? ¿Le parece normal que la política interior se decida en el extranjero con un mediador salvadoreño y un prófugo de la justicia? ¿Le parece normal que los delincuentes modifiquen las leyes que les afectan para no rendir cuentas como cualquier otro ciudadano? ¿Le parece normal que altos cargos en activos se vean envueltos en casos de corrupción y aquí no pase nada? ¿Le parece normal que en el Palacio de la Moncloa haya interés en que determinadas empresas se lleven concursos públicos? ¿Le parece normal que el país se pare cinco días a la espera del humor con el que se levante el presidente? Una hostia tras otra. Dios mío, qué gustirrimín. A este respecto, sin entrometerme en la edificante discusión entre dos presidentes de Naciones Hermanas, le quiero hacer algunas preguntas, porque con su enorme experiencia diplomática me la podrá contestar. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milley de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Claro. Es que cuando tienes la razón, hasta tu lengua de trapo suena épica. Ha dicho usted que la mujer del presidente del gobierno es una institución del Estado. Entonces, ¿qué hace una institución del Estado firmando cartas de recomendación a empresas contratistas? La verdad es que Arraposa tenía material de sobra para hacer una intervención brillante y lo aprovechó hasta el último segundo. Tal es así que, acorralado, Antonio intentó influir en la presidente del Congreso para que cortara la intervención de Feijo y le diera un respiriño. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata. No, no le mande usted a la presidenta a acabar porque ya está bien. Esta estampa refleja a la perfección lo que es el sanchismo en Estado puro. Pillan al semidiós trapicheando con las instituciones del Estado y es capaz de negarlo justo al instante. No, no, yo no acabo de hacer lo que acabo de hacer. La intervención de Antonio, por su parte, fue francamente decepcionante. Su defensa ante las sospechas de corrupción que salpican a su hembra, enormemente débil, y en lugar de aportar datos y pruebas que pudieran disipar la duda, se limitó a señalar a los demás, en un más que evidente ejemplo de sanchismo con mayúsculas. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan... Quienes realizan tráfico de influencia son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías. Recientemente, además, reconoció que Vergoña firmaba declaraciones de interés. Declaraciones de interés, solo son declaraciones de interés, para que determinadas organizaciones recibieran dinero público. Y tengo mis dudas de que semejante cosa sea legal. Dudas que solo los tribunales pueden llegar a disipar. Pero lo que sí sé con certeza es que, moral o elegante, no es. Y lo gracioso es que Antonio lo ha expresado como si fuera lo más normal del mundo. Este no ha sido el único frente internacional abierto por el gobierno de Antonio esta semana. Tal vez el más grave sea el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente anunciado por Sánchez a bombo y platillo, lo que provocó, ipso facto, una previsible crisis diplomática con Israel. Este reconocimiento, que de por sí tiene consecuencias bastante graves, se ha visto magnificado por las declaraciones de Lady Paro, quien en un discurso cerrado, atado y bien atado, como hacía suyo el lema de Hamas, que aboga por la destrucción de Israel y exigía, y cito textualmente, que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Aquí no hay ninguna duda. Lo que ha dicho es, Palestina será libre desde el río hasta el mar. Palestina. La frase no ofrece ningún tipo de interpretación, ¿no? Pues no. A veces es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar dudas. Al día siguiente, como era de esperar, la prensa pedía explicaciones y no sabemos si es porque es como el teletubi tonto que no ha pasado de primaria o porque le han dado un toque desde arriba. Lady Paro reinterpretaba su mensaje en los siguientes términos. Siempre hemos defendido exactamente lo mismo, que es el reconocimiento de dos estados que compartan desde el río hasta el mar, el reconocimiento de dos estados que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo que compartan algo muy importante en este momento, que es la paz y un futuro próspero. No, lo que dijo no es eso. Lo que dijo es que Palestina, Palestina, sea libre. Yo no sé ustedes, pero a mí me sigue sin quedar clara la postura de la vicepresidenta del gobierno, así que establecemos conexión con ella directamente para que nos lo aclare. Lady Paro, buenas noches. Oli, fasciste. Se ha hecho viral un vídeo suyo en el que dice que Palestina será libre desde el río hasta el mar. Entiendo que se trata del río Jordán y el mar Mediterráneo. Sí. Así es. Bueno, pero es que entre el Jordán y el Mediterráneo hay ahora mismo un país con más de 9 millones de habitantes. ¿Qué planes tiene usted para esta gente? ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos al mar? Nosotros siempre vamos a estar al lado de la gente y de la paz. Nosotros queremos que la gente sea feliz, que todo sea bonito. Ya, ya, Soder, pero insisto, mi pregunta. Palestina libre desde el río hasta el mar. ¿Qué planes tiene usted para Israel? Que todo sea bonito. Ya. Gracias, Lady Paro. Sí se puede. Piruletas y sugos para todes. Vamos a hacer finalmente un repaso a noticias menores que no interesan a nadie y para ello contamos con la inestimable ayuda del señor Kapuscinski. Señor Kapuscinski, buenas noches. Dile que a él la ley esa no le afecta para nada. Que él lo que tiene son hostales. Y lo que haga la gente en las habitaciones no es de su incumbencia. En caso de duda, que me mande un WhatsApp y yo contacto con amigos para que le preparen una amnistía a cambio de unos dineros. Que ya tenemos experiencia en el ramo. Señor Kapuscinski. Ah, sí, perdón. Noticias menores. Médica y madre se ha postulado para el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Menos mal que no tiene cojones, porque si los tuviera a estas alturas, los tendrían carne viva a base de rascárselos. A mí me parece una progresión natural. De hacer el tonto a Lomar y Poppins en las azoteas de Madrid. A no arreglar nada, rigurosamente nada en la sanidad española. Abriendo observatorios que no interesan a nadie, ahora a alcanzar las más altas cotas de la miseria. Como diría Marx. El bueno. No el papá Noel hambriento. Tampoco creo que interese a nadie que la UCO haya decidido implicar al actual presidente de Adif en la trama, Koldo. Para ponerlos a ustedes en contexto, Adif es en la actualidad la principal beneficiada de los fondos europeos Next Generation. Como tampoco creo que sea de especial interés que el putisoé empiece a toparse con el muro infranqueable de gobernar en minoría. Esta semana había propuesto una ley muy dura para prohibir las prespitutas que echan droja en el colacao. Y se la han tumbado, como cabría esperar en cualquier sociedad medianamente civilizada en la que los ciudadanos y ciudadanas deberían tener libertad de hacer con sus genitales lo que les salga de lupite siempre que sea voluntariamente. Que digo yo, cosas veredes, el putisoé intentando prohibir la prespitución. Es como si Nenfix, de repente, prohíbe las lesbianas transexuales negras en sus series. Pero en fin, cosas que pasan en política que los mortales somos incapaces de entender. Para evitar el bochorno de ver dos de sus leyes tumbadas en una sola semana y ante la inminente llegada de las elecciones europeas, el putisoé ha rechazado presentar la ley del suelo que se sabía difunta antes de nacer. ¿Dónde está la mayoría progresista? Que ya la vea. Por eso es tan importante que elijan sabiamente y que hagan sus donativos a un partido progresista como el mío, que realmente se preocupa de los problemas reales de las personas normales, como las transexuales, los negros y los veganos. Tampoco tiene ningún interés para nadie una iniciativa del partido que no puede ser nombrado para que los autónomos no tengan que pagar su cuota si no alcanzan el salario mínimo interprofesional. Que digo yo que ni siquiera deberían ser autónomos. Basta con que la gente normal podamos emitir facturas sin tener que estar todo el día temblando por si vienen los señores de negro por hacerle una chapucita a una vieja. Que no sé ustedes, pero yo estoy hasta los huevos de recibir notificaciones por aquello que... aquella cosa que... aquella factura que... bueno... a tomar por culo. Y finalmente, tampoco interesa a nadie que un diputado de Jamás Madrid, en la Asamblea, invadido por el ritmo racatanga, haya hecho gestos de disparar a la novia cadáver. Un gesto que debe ser entendido como antifascista, porque al fin y al cabo, Miley facha francopantano fufu. Ayuso dimisión. A este diputado ya le están buscando un puestecito en Bildu. Y en cuanto a la campaña de las elecciones europeas, todo sigue más o menos igual. La viudinha ha decidido que sus argumentos para ganarlas deben ser cada vez más elevados. Y ha participado en un concurso para pelar plátanos con la boca. Debo reconocer que he tenido pajas más indignas. A todas estas, que habrá sido de los 200.000 pisos que prometió Antonio hace unos meses para acabar con el problema de la vivienda. En fin. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. ¡Eh! ¡No has hablado de albise! ¡No has hablado de albise! ¡Eso es que te paga el putisoy! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Cancelo mi suscripción! Si no hablo de albise y las ardillas, es porque realmente no tengo una opinión sobre el sujeto. No sé qué va a pasar con él. No me inspira confianza, me parece una secta de extraterrestres. Es una cosa tan rara, un fenómeno tan extraño, que tenemos que esperar un poco a ver qué ocurre para sacar conclusiones. Está bien no tener una opinión sobre todo en esta vida. Está bien no saber qué coño pensar sobre determinadas cosas. Lo que sí tengo claro es que yo les animo a que si están ustedes en Españita y pueden ir a depositar físicamente su voto, voten nulo. Siempre he pensado que la gente debería votar nulo. ¡Ay! ¡Pero eso no es lo que dice Trevijano! ¡Ah! ¡Cancelo mi suscripción! Bueno, pero como yo no soy trevijano, pues defiendo que voten nulo. Y si por el contrario le ocurre como me ocurre a mí, que estoy a merced de correos, que como de todos es sabido, es controlado por la sociedad de la nieve, yo le sugiero que se abstengan. Pero aparte de eso, no sé qué pensar de albise y las ardillas. No sé qué pensar sobre él y por lo tanto no me pronuncio. En todo caso, como íbamos diciendo, lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. De albise también. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes causar conflictos internacionales, apuntar con una pistola de juguete al oponente, culpar a la oposición de los pecados propios, hacerle felaciones a bananas, aprendan cómo insultar bien de los argentinos, coman gusanos, sean resilientes, secos, sostenibles y planchen de madrugada, en definitiva, sean subnormales. Un abrazo con Arrimón de Pito, ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede! Y si no se puede, se hacen ustedes con una cuenta de Telegram bien nutrida, se presentan a unas elecciones y una vez aforades, ya pueden respirar tranquiles. ¡Sos inimputable, hermano!